¡Vamos, cabrón, 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 cabrón! Hablamos mañana... ¡Llevamos, chiquillos! ¡Fuerza, mierda! ¡Vamos, vamos! O sea, pero... Mañana... Quiero ver cómo anda el marco primero. ¡Sunderbike! ¡Vamos, cabrón! ¡Sunder! ¡Sunderbike! ¡Dale, bello! ¡Dale, dale! Sí, no, pero... En un sentido... Alguna ahí tenía... Lo quiero que... ...que tanto... ...cursor del rollo, porque al final... ...la banda la lleva acá... ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, Aníbal! ¡Vamos, Aníbal! ¡Vamos, Aníbal! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, señor! ветo! ¡Vamos, tranquillo! Primal... ¡Vamos! ... man pledando con los departamentos... Si de aquí suben eso, y después se meten para allá, para el bosque Ahí. ¿Ahí viene 8 más? Siguiente.